El gobierno de China dijo que aumentará el gasto militar en más del 7% este año y advirtió sobre amenazas que no paran de crecer. El anuncio fue hecho en la Asamblea Popular Nacional, un organismo que confirma las decisiones del Partido Comunista Chino gobernante y que en esta ocasión debe sellar el tercer mandato del presidente Xi Jinping. Como si nos haciera falta cosas, más presupuesto para la guerra.